Y no habría de empezar a brillar los instrumentos para empezar a tocar Allí no haya movimiento, sin la fiesta de la desesperada Esperando que empezar a brillar los músicos a tocar Y me quedé en el suelo para Y me quedé en el suelo para Ya, 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 ya y para Yo soy yo chico usado Ya, ya, ya y para No me olvido con原 boxes Ya, ya, ya y para Arrida, arrida de otro postado Ya, ya, ya y para Ya, 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 ya Ya, ya, ya y para ¡Baila, baila, baila, muchacha! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!